Campeones, un placer como siempre y muchas gracias por la recepción. No, por favor, el placer es mío y de que estén cubriendo esta categoría, esta carrera tan importante para todo Sudamérica, ¿no? La verdad que un halago para nosotros. Bueno, le preguntaría muchas cosas, pero arranco preguntándole por cómo viene la cuestión en la carrera propiamente dicha. Los notamos en los tiempos muy afianzados junto a Daniel, dándose resultados de manera parcial, que a su vez lo depositan en una muy buena posición de la clasificación general. Sí, hasta el día de ayer estábamos terceros, hoy hay que ver en el final de los recuentos, de las penalizaciones y todo. Pudimos hacer una carrera muy ordenada, sin ningún tipo de problema. Dos veces perdimos un poco el rumbo, pero logramos recuperarlo y hacer los waypoints, si no son 15 minutos de castigo, de penalización. Y la verdad que estamos con mucha confianza de ir día a día avanzando. La final está lejos, está más de una semana o una semana propiamente dicha y hay que hacer todas las cosas muy prolijas. Alfredo, ¿lo de hoy fue tal vez lo más dificultoso para ustedes de lo que se ha corrido hasta acá? Sí, hoy había mayores dificultades que los otros días, muy duro en algunas partes, pero bueno, esto es así. Este deporte es duro por excelencia y el que viene y compite sabe a qué se pone, digamos, no solo en riesgo en la parte física, sino de perderse, de romper el auto, de romper la moto. Es algo que uno elige, no es menor este deporte como tantos otros, ¿no? No quiero devaluar ningún deporte, todo lo contrario, ninguno es fácil. Tiene que ver con un aspecto humano, ¿no? Muy fuerte, digo, de poder superarse, de poder pasar obstáculos, han pasado frío en estos días, han tenido lluvia, ustedes vienen en el UTV totalmente desprotegidos. Tiene que ver con una cuestión también personal, humana, en la que van... Yo tengo 57 años, seguir compitiendo, estar peleando a la punta, para mí es más que un logro, pero la carrera hay que ganarla, porque el segundo es el primer último. Alfredo, ¿cómo viene la máquina? Porque tienen y cuentan con un UTV, la verdad, que está, lo hablábamos el otro día, fuera del micrófono, muy bien preparado, un desarrollo que permite afrontar un tipo de competencias como esta, ¿no? Sí, está muy bien preparado, y felicitación y reconocimiento a todo el equipo, de la mano de Héctor, que comanda todo, es muy prolijo el auto, no se rompió, no rompimos una goma, no rompimos nada nosotros, absolutamente vamos con una paridad, digamos, en el buen sentido durante toda la competencia, donde si algo es confiable, es el auto, y lógicamente hay que acompañarlo con la conducción. Bueno, el SAR tiene representación de todos los países de Sudamérica, y varios países del mundo, y en los primeros lugares hay muchos brasileños. Usted es el mejor argentino, son una potencia, y eso tal vez está claro por una cuestión técnica también, pero le están ofreciendo batalla a Alfredo. Sí, bueno, la carrera no está dicha, ¿no? Si bien sacaron una diferencia los brasileros ayer, bueno, dos, yo ponía el tercero, no es tanta, a mí me tocó largar justo cuando bajó la nube en el primer tramo, y anduve 40, 50 kilómetros a ciegas, digamos, porque estaba con llovina y totalmente en la neblina en el suelo, cosa que los primeros largaron el sol pleno y los últimos también, justo el sector del medio nos tocó eso, pero bueno, las condiciones pueden variar, pueden pasar tantas cosas en la carrera, desde perderse, desde romper algo, hay que estar preparado para... Es difícil, ¿no? Yo las conozco a las dunas, un microclima muy complejo, entre viento, entre viento y marea, ¿no? Ahí no hay mar, pero las tormentas de arena se forman, las dunas cambian de lugar o de forma, más que todo, más que de lugar. No es fácil, es muy complicado, pero bueno, nos toca todo por igual y habrá que atravesarlas claramente. Alfredo, como siempre, muchísimas gracias, lo escucho a todo el país y al mundo a través de Campeones Radio. Deseamos que siga por este camino, en representación de un país, metiéndose en los puestos de privilegio de una clasificación general, de una divisional que estamos convencidos es la que viene en franco crecimiento, como es la de los UTB. Les desea muchas gracias, como siempre. No, muy agradecido, yo me siento muy honrado. Voy a aprovechar los micrófonos de Campeones para felicitar a dos salteños que me unen directamente. Uno es Kevin Benavides con su hermano, Gloria del motociclismo, lo que hizo Kevin y su hermano es único este año. Nos sentimos, y por sobre todas las cosas, la humildad, la humildad lo hizo un campeón distinto. Y por otro lado, Jeremia Olmedo, a la cual yo soy pariente directo, tiene todas las posibilidades de llegar a ser un uno en el automovilismo nacional, y por qué no internacional, así que hay que mirarlos de cerca. Bueno, uno ya es campeón del mundo, y Jeremia tiene también, y tiene un don de gente y de humildad que lo hace también un diferente, y eso lo va a lograr a la corta, a la larga, los grandes resultados. Ojalá que sí, sí, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Alfredo Olmedo.